Música Esto es otra para ti Están motivados, ¿no? Música 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 No entiendo ni por la buena, bebé No le hablo por la buena, no entiendo ¿Cuál leo? ¿Yo y este? No, pero no para vos, para la aprieta Dale esa No, dame lo mío Dame lo mío a mí que ya no te va a dar nada, huevón Música En el río bañando Aqueroso Música Jaimito es rey Niño de offer ¿Y qué pues, hermano, bien? Digo, ¿qué pues, Jaimito? ¿Vos sos alcalde? ¿Vos sos alcalde? Vamos a ver dónde sale Ahí salió rápido, vamos a este otro Música Música ¡Gracias! Dios, Dios. Tira tú un verso ahí, pues. Improvisá. Improvisáte algo, pues. Improvisá, coño, que voy a improvisar. Tiraste uno de esos que estaba tirando ayer? Cualquiera. Paso. No, un verso que le está tirando a Chirolo. Es un melapico. Eso es, un melapico. Pero tiras duro, dale duro. Repetilo, repetilo, que hasta allá que estamos grabando. No te me vengas. esa mujer es esa eso para quién era para la mujer que no tienen teta que un coquín va sin teta mira esa mira esa mira esa mira esa mira esa mira y dedica tiene teta y no que ya está flaca ella se enflaqueció un poquito pues se mataba ella cuando se arregla cuando se cuando ella sube de peso está rico huevón vamos a grabar ya que hay pues tírate otros otros versos voy para la playa con una loca tú me llevas la boca vamos a la playa con un maní tú me llevas la oficina él te está enrumbada reparta reparta que yo tengo que usar para nosotros dos no 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 usted no puede usted no espérate mira mira el balón, mira el balón como va a caer el agua mira el balón como va a caer el agua mira el balón como va a caer el agua quien sería el bruto ese que lo votó ese es Nene Nene? ese es Taylor ese es Nene ese es Nene Taylor mira ese es Taylor Nene está por acá, Nene ya se fue para allá arriba allá está llegando Nene vamos a un palo para acá estamos grabando para allá para allá que tiene que decirle a la gente le hará algo pues cómo va a caer el balón ahora si lo tiran en el balón estamos de paseo de río viruela en el 6 de enero con todo el pueblo no todos no porque varios se quedaron pero lo que fue juventud y marica están acá acá está papá y su mujer la muestra nadando fraser porque está por acá mano porque está por acá arrepentido retirado no le vino el culo que es no porque está acá retirado un 5 primero estudio personalizado que eso que quede en la botella tuyo y vos estás tomando suave pues es un bonito papi que puedes también la familia pues que se vaya internacional o yo pero de rojo el combo de armando marica tiene mucho espacio 220 hueón a todos me estaba asustando porque hay una bola acá en toda la cámara en la grande tenía una nube y yo decía pero que eso sí una cámara es original va para esa además para por para por porque no puede no jajaja 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 hay para no verlo no para estar muy pegada lo bien a mí te la veo muy pegada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!